Muy buenas tardes amigos que nos siguen en la página de Revista Vertical Tamaulipas. Estamos sobre la calle Juárez, esquina con Carranza, donde hace unos momentos se acaba de suscitar una lamentable tragedia al caerse una marquesina del negocio denominado Vertiche, que se dedica a la venta de ropa para damas. Y cuando iban pasando por ahí una jovencita de nombre Fernanda, de 19 años, promotora de Movistar, que ella anda en la vía pública ofreciendo a la gente cambiarse de plan, de compañía, lamentablemente ella iba en compañía de su compañero de trabajo de nombre de Kevin, y al suscitarse la tragedia, al desplomarse la cornisa, se le vino encima a la jovencita Kevin, trató de jalonearla para que no le cayera la cornisa encima, lamentablemente él salvó su vida, pero ella quedó debajo de los escombros que ahí pueden ver. En estos momentos, Comisión Federal de Electricidad remueve lo que son las partes del cableado que se encontraba ahí cerca de la cornisa, protección civil, tiene acordonada el área, vemos elementos de la Policía Estatal de Fuerza Tamaulipas, que está en el lugar, tránsito municipal, que están resguardando la zona, ya que hay muchas personas que se encuentran en este momento, viendo el accidente, la magnitud del accidente, que fue muy, muy grave. Hoy estamos, como les repito, en la zona centro de Tampico, Tamaulipas. Al fondo está la presidencia municipal, la catedral, y aquí sobre la calle Carranza, se suscitó esta lamentable tragedia. Vamos a enfocarnos un poquito el zoom, para que ustedes vean la magnitud de la desgracia. Ya se encuentra personal de la Fiscalía General de la Justicia del Estado de Tamaulipas, peritos que están haciendo la remoción de escombros para rescatar el cuerpo de la señorita Fernanda, que lamentablemente falleció al caerle la cornisa encima. Ahí pueden ver ustedes de dónde se desplomó la cornisa. A voz del propio Brian, compañero de Fernanda, él se alcanzó a percatar cuando tronaron, tronó la cornisa, tronó el concreto que por tener en él humedad por las lluvias pasadas, se vino abajo, se desplomó. Pero, cabe mencionar que en el centro de Tampico son edificios ya muy, muy viejos, y lo que son sus cornisas ya están ya muy deterioradas, y han pasado otro tipo de accidentes. Lamentablemente, hoy perdió la vida Fernanda, de 19 años, promotora de Movistar. Es una lamentable tragedia. En el puerto de Tampico, Tamaulipas, el accidente suscitó en la esquina de calle Carranza, con calle Juárez, donde se desplomó, pues, la cornisa. Se encuentran aquí elementos de protección civil, están en espera de que llegue el Ministerio Público para que se pueda remover lo que son los escombros y rescatar el cuerpo de Fernanda, la señorita que lamentablemente falleció al caerle la cornisa encima. La muchachita es muy conocida aquí, en los locales de la zona centro, ya que ella todos los días salía a promover lo que son los servicios de la empresa Movistar de telefonía. A la gente que se encontraba aquí por la calle les decía que si no querían cambiar de plan, que se les daba un equipo gratis, chip gratis, y que con el mismo número podían conservar el mismo número. Ellas, así se ganaba, se ganaba el pan de cada día la señorita Fernanda, de 19 años. Sin embargo, hoy, aproximadamente, hace una hora, le pasó la tragedia, muy lamentable tragedia, al caerle la marquesina o cornisa encima. Estos edificios del centro histórico de Tampico, ya son muy viejos. Aquí podemos ver cómo unos están en reparación, y vemos cómo están ya muy viejos. Y por las lluvias de días pasados, la cornisa de donde se encuentra el local de Vertiche ya no soportó. Tenía ya humedad, las varillas ya están muy viejas. Es un peligro, estas cornisas, protección civil, hace recorrido por estas zonas para verificar que no pasen este tipo de accidentes, pero lamentablemente la señorita Fernanda iba con su compañero Brian por la banqueta cuando la cornisa se les vino encima. Ahí se encuentran haciendo los trabajos de remoción de escombros para rescatar el cuerpo de la señorita. Servicios perizales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas espera para levantar y dar fe al cuerpo y levantar todo tipo de evidencia, de medio de prueba para fincar algún peritaje y responsabilidades. Revista Vertical Periodismo que va a fondo v cousins la médica y boat de Coordinator de la Altra Gracias.